¡Hola! ¡Hola! Oigan chicas, ¿qué estamos haciendo hoy en día aquí? Creo que es el 25 aniversario de Hipo México y estamos en nuestro congreso Este es el primer día de lo que se vivía en el congreso ¡Vamos para allá! ¡Vamosے aofensir! ¡Vamos allá! ¡Vamos aüzarl a cada uno! ¡Vamos a tomar un busco, ¿qué es lo que se nos hagan? ¡Vamos a tomar baile! ¡Vamos a hacer una vez que se convienta! ¡Vamos a 않arnos! ¡Vamos a hacer una vez que se están changed. ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a ser yo! ¡Vamos a salir! No es costoso, que sólo seré una risa de cada uno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!